Cuando hablamos de la comunidad y de las potencialidades, pues nos encanta salir a la calle y ver qué es lo que está ocurriendo. Así es el segmento ¿Qué pasa con? El viernes 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, se realizó la ceremonia de clausura del año lectivo 2014-2015, en la modalidad de educación básica superior flexible. Que este es el primer paso para nuestra carrera profesional. Demos gracias a Dios, que nos tiene con vida y salud. Este sistema busca la reinserción de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 21 años de edad, en situación de vulnerabilidad y excluidos del sistema educativo regular. El secretario encargado de educación del municipio, Armando Llanes, reveló que alrededor de 7 mil estudiantes han sido beneficiados con esta iniciativa. Son 1.480 sueños hechos realidad, son 1.480 oportunidades, son 1.480 jóvenes que están retomando sus estudios. A través de estos 5 años hemos graduado, si es que cabe el término, aproximadamente 7 mil estudiantes. La clausura se realizó en el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar y tuvo la participación de la representante de la Oficina Comercial de Taiwán en Ecuador, Florencia Cie, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Hoy sin duda es una mañana hermosa de verano en la que festejamos el cumplimiento de un gran logro. Estamos festejando la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación, la interesa de 1.480 jóvenes en el Distrito Metropolitano de Quito que han decidido continuar con sus estudios que por diversas razones habían sido abandonados y de esa manera emprender con una carrera académica que permita abrir para ellos un futuro de prosperidad, un futuro de bienestar y sin duda también la contribución para construir una sociedad quiteña y ecuatoriana más justa.